suscríbete a nuestro canal y dale click a la campana para que te lleguen todos nuestros vídeos aquí tenemos la x32 y como ustedes pueden ver ahí están los 32 canales y las 16 salidas todas son xlr como ustedes ya saben una snake convencional usualmente tiene los 32 canales pero solamente tiene 8 salidas y cuesta alrededor de 700 800 dólares una buena una snake digital lo que hace es proveer todos los 32 canales y las 16 salidas de la mezcladora en el stage como pueden ver ahí tenemos la snake digital tiene todos sus 32 canales el canal 1 al 32 y tiene todas las 16 salidas esto es esencialmente importante porque puedes sacarle todo el provecho a tu mezcladora digital las snake digitales están hechas específicamente para la mezcladora y deben usarse de la misma marca no se pueden utilizar de diferentes marcas si tienes una mezcladora behringer x32 tienes que utilizar una snake digital behringer x32 las entradas de una snake digital son relativamente sencillas y las conexiones que hay que hacer es súper sencilla solamente tienes que conectar un cable de categoría 5 conectarlo al puerto de a es 5 0 este es el a aquí lo voy a conectar en el b y en la mezcladora conectas otro cable el mismo cable perdón al b y esas dos conexiones es todo lo que hay que conectar utilizando una snake digital como ustedes pueden ver es mucho más sencillo que conectar todos los canales todos los cables a la mezcladora otra de las ventajas es que la snake digital es fácil de llevar a todos los lugares lo puedes cargar con una mano en lugar de cargar un cable grandote como los que son las snake regulares la otra ventaja es que con estas entradas que tenemos acá las entradas de ultranet tú puedes conectar los monitores personales de behringer y todos todos los músicos pueden tener monitores personales si así tú lo quieres este es el video por hoy el siguiente video va a ser cómo conectar la snake digital a la mezcladora x32 así que espéralo pronto o mañana gracias compra la mezcladora con nosotros compra tu equipo con nosotros aquí estamos siempre para ayudarte este es John Soto aquí con John Soto Music y qué pena que hoy estoy cero arreglado quise hacer el video y sorprenderlos gracias bye bye suscríbete a nuestro canal y dale click a la campana para que te lleguen todos nuestros videos adiós que te lleguen todos los que nos acompañan todos los vídeos gracias por ver el video y vamos a empezar